Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos los organizadores de este evento que parece que es bastante amplio y que tiene un gran panorama de lo que se está haciendo en diseño, en las propuestas en diseño actualmente. Y bueno, pues ya sin más paso a la presentación, voy a compartir pantalla aquí. Vamos a ver que todo salga bien. Me avisan si ya se ve. ¿Sí? Por favor. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ahí tenemos una pantalla, es mi presentación. Que bueno, le puse el código de diseño y el código informático. Pedagogías en tiempos de pandemia y de lo que voy a hablar es un poco acerca de un curso. Voy a hablar como desarrollar una especie de relato de cómo llevé a cabo un curso en más o menos entre los meses de mayo, junio y parte de julio de este año. Cuando justamente ya el trimestre de la UAM se llevó a cabo totalmente en línea. Entonces era la materia de fundamentos de programación estructurada para la carrera de diseño en la UAM Coajimalpa. Esta carrera, doy muy brevemente una explicación. Es una carrera que no es diseño industrial, ni gráfico, ni arquitectónico, ni urbanístico, nada de esto. Sino diseño en general. Entonces ellos llevan apenas los alumnos de segundo trimestre. Es decir, que acaban de iniciar la carrera prácticamente esta materia de programación estructurada. Porque previamente, en el primer trimestre, llevan todavía un tronco común con alumnos que van a cursar la carrera de comunicación, de ciencias de la comunicación y de sistemas informáticos. Entonces, llevan una primera introducción muy breve en el primer trimestre, sobre todo a cuestiones matemáticas, cuestiones de lógica. Y ya en este segundo trimestre se separan y especialmente los alumnos de diseño toman esta materia de programación estructurada, que también la toman los otros, pero a cada una se les enfoca en su carrera. Entonces, esta materia tiene por intención acercar a los alumnos a la programación, pero a la vez ya comenzarles a dar fundamentos de diseño. Entonces, este es justamente el objetivo de esta materia y es el objetivo de esta ponencia. Porque justamente yo me enfrenté con este reto, cómo acercar y cómo dar al mismo tiempo los fundamentos de la programación y los fundamentos del diseño. Y yo encontré justamente que finalmente hay algo que se puede decir en la programación y que es como que es bastante fría, por decirlo así. La programación generalmente se asocia con una forma de pensar muy calculadora y lógica, racional y todo este tipo de cosas. Y mientras que el diseño se asocia evidentemente con la creatividad, tal vez algún tipo de sensibilidad más artística o este tipo de cosas. Entonces, hay una reticencia en cierta medida de los alumnos, al menos así era, o así me lo habían explicado, digamos, antes de entrar a dar esta materia, que justo es la primera vez que yo la daba, y que ahí había una reticencia de parte de algunos alumnos para, pues, entrar a este tipo de materias, más estructuradas, mucho más racionales, que exigen este tipo de pensamiento lógico. Entonces, yo encontré que justamente, pues, hay algo que une a la programación en cierta medida y al diseño, que es que ambos en cierta medida están en busca de un código o parten de un código. Y es una serie de juegos con el código, lo que nos permite crear cosas, tanto en la informática como en el diseño. Entonces, partí de ese supuesto, y por eso es que lleva este nombre también, la ponencia, y como subtítulo, bueno, cómo logré hacer esto en tiempos de pandemia, digamos, en un curso virtual, ¿no? Bueno, voy a pasar un poco rápido, porque fue la forma en que yo atraje a los alumnos de diseño hacia el pensamiento también informático, y fue justamente estableciendo una conexión entre el nacimiento de la programación, los inicios de la programación en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, de hecho, y también los inicios del diseño, que voy a abordar un poco más adelante. Y aquí, bueno, iniciaba esto un poco con Ada Lovelace, que es muy conocida y muy rescatada también actualmente, sobre todo por los movimientos hack feministas, por ejemplo, porque justamente ella se le conoce como la primera programadora. Y es curioso que la primera, los primeros acercamientos a la programación hayan sido a través de intentar programar telares, ¿no? Y voy a hablar un poco más adelante también de cuál es la relación de los telares con el diseño, ¿no? Pero bueno, en este caso, aquí muy rápidamente voy haciendo un repaso de cómo al principio se intentó hacer esto, que fue una especie de telar programable, ajá, con las tarjetas perforadas, que aquellas personas que están metidas en la computación lo conocerán muy bien como los antecedentes directos de la programación y del código informático. Y una serie de intentos previos, ¿no? A la programación que se intentaron hacer. Esto son máquinas o de las primeras máquinas de programación, algunas de las cuales realmente se llevaron a cabo y algunas de las cuales solamente se quedaron en una especie de boceto o croquis o diagrama de cómo debían de ser. Y bueno, Ada Lovelace desarrolla a partir de esto el primer algoritmo, que es, bueno, cómo se le da una instrucción, un algoritmo simplemente una instrucción a una computadora. Y se genera a través de un lenguaje, ¿no? Que intenta hacer que el ser humano se pueda comunicar con las máquinas, ¿no? Y bueno, esto es solamente para dar una introducción de todo lo que estaba sucediendo en el siglo XIX, es decir, todo un esfuerzo, toda una voluntad por comunicarse con las máquinas, pues desarrollar este tipo de lenguajes, ajá, y así es como se genera el código informático, o al menos esos son los primeros intentos, ¿no? Pero estamos hablando justamente del siglo XIX y no podemos dejar de mencionar a todo lo que estaba sucediendo con el movimiento proletario, con el desarrollo de la industria, con el trabajador, el nacimiento de esta clase social que es el proletariado, y todas las discusiones que hay alrededor de esto, ¿no? Cuál es el papel que cumple la clase trabajadora en la sociedad, si es justo o no es justo, etc. Y si los trabajadores en determinado momento, y esto es lo que plantea Karl Marx, y por eso lo estoy poniendo aquí, son dueños de lo que están produciendo ellos, o finalmente es el dueño de las máquinas quien terminaría siendo dueño de los productos y que finalmente puede ponerle un precio en el mercado, etc. Todas estas discusiones que plantea Karl Marx a mediados del siglo XIX, un siglo evidentemente marcado por este tipo de luchas, y que aquí pues simplemente una ilustración, ¿no? Francisco de Goya, cómo veía su tiempo como un tiempo en el que realmente de grandes revueltas y de muchas discusiones políticas, ajá. Entonces, esto solamente es una ilustración, pero lo que me interesa sobre todo es pasar a la figura de William Morris, que justamente William Morris pues era alguien que estaba preocupado y inmerso en todos estos debates, y justamente una de las cosas ante las que se revelaba él era ante los productos feos que podían producir o fabricar las máquinas en su momento, y justamente él, una de las cosas que más anhelaba o que más tenía cierta nostalgia, era la perfección de las telas, de los tapices, de las alfombras que lograban hacer los telares manuales y que no los telares industriales. Y ahí es donde en cierta medida se junta la historia de la programación con la historia del diseño. En el caso de William Morris, que era un diseñador, como ustedes lo saben, completo, que diseñó o en cierta medida ayudó a diseñar esta casa, pero también era diseñador gráfico o editorial, se podría decir, pues evidentemente tiene un amplio trabajo. Y bueno, a lo que quiero ir en este caso es que son todos estos esfuerzos que vienen desde el siglo XIX y que se empiezan a desarrollar al mismo tiempo en el diseño, pero también en la informática. Aquí ya tenemos una tarjeta perforada, cómo va sucediendo una misma historia que avanza en dos sentidos al mismo tiempo. Y cómo el diseño, que en un principio para William Morris intentaba, por ejemplo, incluso regresar a la época medieval, poco a poco los seguidores de William Morris se van haciendo también a la idea de que tienen que convivir con las máquinas. Esto también es, bueno, parte de la historia del diseño que todo el mundo conoce. Y cómo poco a poco, cuando el diseño inglés de William Morris llega a Alemania, se convierte un poco cada vez más en una especie de racionalización. Y que tiene que ver, evidentemente, también con lo que está sucediendo en su momento en el arte, con los cubistas, por ejemplo, ¿no? Intentando hacer una geometrización, por ejemplo, intentando hacer un lenguaje de las formas y de los colores que llega a su máximo en la escuela de la Bauhaus con Kandinsky, llegando, por ejemplo, a este tipo de abstracción total que es el triángulo, el círculo y el cuadrado, y estos colores primarios en un lenguaje, en un código, al igual que cada vez se fue refinando más el código informático. Sí, muchas gracias. Voy más o menos rápido. Aquí daba algunos adelantos también de cómo se fue desarrollando el código informático, cada vez más especializado, y cómo se llega también, digamos, a tres últimos elementos, ¿no? Que nos pueden, básicamente con esto se compone todo el código informático, con una serie de instrucciones que se le puede dar a partir de estos pocos elementos. Y ya quiero terminar mostrándoles una, a ver aquí, tengo que cambiar de pantalla, ¿alguien sabe cómo se hace? En la parte de arriba le puedes, puedes seleccionar en la parte, en la ventana verde. Ok, sí, muchas gracias. Ya solamente quiero terminar, ¿ahí lo ven bien? ¿Es un círculo que está abriendo y cerrando? Sí, sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, esta es una página, una, todo esto se lo enseñé a los alumnos de segundo trimestre, como les decía, y al final hicimos una exposición, una exposición con esta, si quieren al final les paso el link para que entren a la exposición, y en esta exposición cada uno de los alumnos hizo un, este, hizo un programa, un pequeño programa, en el cual se le podían enseñar el código de la programación, es decir, lo desarrollaron gracias al código de la programación, pero enseñaban el código del diseño. Entonces, si ustedes, bueno, ahí ya podrán ver, cada uno cuando, al final de la presentación, yo les voy a pasar el link, y podrían ver, y también quisiera mostrar, bueno, sobre todo este, este es un primer, un ejemplo solamente de uno de los alumnos, una de las alumnas, que es Leslie Jimena Cruz Valencia, y ella hizo todo un programa en processing, en el cual, esto es lo sorprendente, que no solamente desarrolló un programa, sino que a través del programa, generó una especie de didáctica del diseño, y incluso aquí recurre a la figura de Kandinsky, y, bueno, nos da un poco algunas de las ideas de Kandinsky, resumidas muy, muy rápidamente, e incluso también generó, esto fue parte de la materia, evidentemente, una documentación de todo su proceso. A ver, vamos aquí a esperar a que se cargue. Este es un PDF, un diseño editorial, en cierta medida, que generaron los alumnos, con base en lo que, en toda su experiencia, juntando, aquí no sé qué sucedió, a ver un momento, vamos a ver, juntando un poco lo que, bueno, toda su teoría, por decirlo así, todo lo que requirieron para hacer este programa del que yo les estaba hablando. Aquí lo tenemos. Ahí se está viendo, ¿no? ¿Está todo bien? Sí, se ve. Entonces, aquí tenemos todo el contenido, ya sé que ya me queda un minuto. Entonces, bueno, todo inició con un diario, de cómo se sentían, se intentaba retratar las emociones, y, bueno, vean esto, que es bastante interesante, fue haciendo asociaciones con colores y con emociones. Poco a poco después hizo su diagrama de flujo y fue experimentando experimentando y haciendo cada vez más, más, este, aquí, bueno, describe las emociones. Esto es muy, muy siguiendo a Kandinsky, como ustedes lo reconocerán. Se remitió a esto también, bueno, fueron materiales que yo les facilité, la psicología del color, y aquí fue asociando colores, formas y emociones. Después ya desarrolló mucho más, claramente su diagrama, su pseudocódigo, y, bueno, y con cada una de las emociones, le hizo algunas composiciones, una paleta de color, lo acompañó de música, y le dio una animación de movimientos diferentes. En este caso, es la emoción de ira, evidentemente con tonos de rojo, pero así podría seguir, con miedo, el rombo, y después alegría, que es el triángulo, y finalmente tranquilidad o relajación con el círculo azul, a tristeza, tristeza, ya lo asocio en este caso con tristeza, y, bueno, solamente les invito, les pasaré yo el link, y les invito a que echen, bueno, un vistazo a esta exposición de los alumnos, hice una selección de 10, en primer lugar, pero en la misma página de la exposición, ahí ustedes podrán acceder a los demás, todos los demás trabajos de los alumnos, y, bueno, pues ya, con esto terminaría, espero no haber sido demasiado rápido, pero cualquier cosa, al final, en las preguntas, podrían irlo revisando, y al final, en las preguntas, podemos resolver más cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mario.